Si me dicen cuáles son dos preocupaciones, de acuerdo a mi trabajo, diría el tiempo y en segundo lugar el presupuesto, o sea, el tiempo para que podamos concluir. Y el presupuesto para que podamos financiar las obras sin endeudar al país y que tengamos los ingresos propios. Por ejemplo, hoy amanecí contento porque, ¿cómo es que dice?, el heraldo, yo ya ni me acordaba, pero no es el heraldo, el impacto. Fíjense que el impacto lo fundó, creo que don Regino Hernández Yergo. Bueno, no, paisanos nuestros dedicados al periodismo, don Regino Hernández Yergo y José Pajés Yergo, fundaron tres revistas importantes, el hoy, el mañana y el siempre. Y don Regino fue muy buen periodista, él hizo aquella famosa entrevista a Villa. No, pero el heraldo es el impacto.